Ramos, ¿dónde los puso? En mi despacho no están. ¿El qué? Los informes de la comisión. Pero, si usted me dijo que... Señor rector, a usted no hay quien le entienda, ¿eh? Eso ya me lo decía mi costumbre. ¿Quién? Mi mujer. Vamos, vamos. No puede ser. ¿El qué? Alfredo Velarde. Este muchacho fue alumno mío. Detenido por apuntarse al sindicato. Pues mira este. Detenido por no ir a misa. Pues anda, que tú y yo... Aquí está. Atilano Coco. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué tiene eso de malo? Fue en Inglaterra cuando lo ordenaron pastor. Pero ahí es muy normal, hasta el rey lo es. Van a dar el toque de queda. Tenemos que irnos. Creo que lo son muchos generales. Don Miguel, ahora sí que no entiendo nada. Papá, tú no puedes hacer nada. Si Atilano es mason, es culpa suya. Felisa, ¿tú sabes lo que es la masonería? Ni lo sé, ni me interesa. Seguro que nada bueno. Ser mason no es motivo para detener a nadie. Entonces, ¿por qué lo han hecho, María? Dime. Es lo del contubernio. Eso de que los judíos, como no tienen patria, quieren vengarse. Y por eso conspiran para destruir las naciones. Los aliados serían los masones y los comunistas. Un contubernio judeo-masónico y marxista. ¿Pero quién se puede creer todo eso? ¿Pero quién se puede creer todo eso? Gracias.